Compañeros, la diputada Johanna Bermúdez me acompaña a propósito sobre este tema de las zozobras que existen en el pueblo hondureño por este tema del coronavirus, la posible llegada o no. Realmente ustedes en el Congreso entendimos que se había presentado una moción para ampliarse el presupuesto o apoyo presupuestario, pero ¿qué más se va a hacer desde la Comisión de Salud? Bueno, yo creo que es sumamente importante indudablemente el tema presupuestario y el trabajo coordinado, pero más allá de eso creo que lo más importante es que la población hondureña participemos en el tema de prevención, hacer todos los cuidados necesarios para que si tenemos una persona que ha venido de viaje, que haya estado expuesta o sencillamente uno pueda creer que puede llegar a tener la infección, hay que tener la medida necesaria. Pero yo le voy a decir una cosa, mi querido amigo Andino, yo le estoy rogando a Dios, a Dios me hinco todos los días para pedirle que nuestro país no llegue, no queremos que una vida más o una vida fallezca por coronavirus. Y nosotros como legisladores estamos obligados a garantizar el presupuesto necesario para que la Secretaría de Salud pueda tener los fondos y tener todos los insumos necesarios para poder atender cualquier emergencia, entre ellas posible coronavirus. El tema del dengue, sin embargo, si sigue dejando muertes en el país, ¿qué se está haciendo? Indudablemente, recuerde que hay un gran porcentaje ahí donde la población tiene que responsabilizar, como por ejemplo, que los vecinos, los amigos, el patronato, podamos contribuir en familia todos a limpiar todos los terrenos baldíos, a evitar que hayan fuentes que acumulen agua y más allá de eso, y reiteramos la conciencia que queremos de padres de familia. Si usted tiene fiebre, su niño, por favor, no se automediquen. Las muertes han sido, porque las personas se automedican, toman un medicamento que destruye más las plaquetas y eso ocasiona que el paciente llegue con plaquetas casi de cero y lo conducimos a la muerte. Por favor, no se automediquen y recuerden, visite la unidad de salud más temprano y en familia a limpiar los terrenos baldíos, ¿verdad que eso es importante? ¿Siete muertes por lo que va del año 2020 por dengue graves se registran ya por dengue? Tenemos que seguir haciendo más, no solamente el sistema de salud, no solamente el gobierno, sino que necesitamos que la sociedad civil, la población hondureña, la familia, todos hagamos medidas preventivas. Si no hay zancudo, si no hay huevecillo, si no hay basura, si no hay nada que genere crecimiento del vector, definitivamente no tenemos zancudo. Al no tener zancudo no vamos a tener dengue, entonces necesitamos el compromiso de la población hondureña y de luego nosotros como gobierno garantizar siempre la atención de calidad en nuestras unidades de salud. La doctora Johanna Bermúdez, también diputada de la Comisión de Salud del Congreso Nacional. Compañeros, mi informe, vuelvo con ustedes.